Pero realmente, ¿hasta qué punto es importante la motivación? Porque tiene consecuencias muy importantes para tu vida en general y para tu rendimiento en el deporte. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cuáles son las principales consecuencias que tiene esa falta de motivación, esa falta de ganas, esa falta de in betu. En el vídeo anterior, que si no lo has visto te recomiendo que le eches un vistazo, estuvimos hablando de qué es la motivación y qué tipos hay. Pero realmente es algo tan importante, es algo que marque tantas diferencias. En el vídeo de hoy vamos a hablar precisamente sobre este tema. Primero debemos entender que la desmotivación es la falta de interés, la falta de ganas, la falta de ímpetu por realizar alguna acción. ¿Por qué? Pues normalmente se produce porque no nos está generando placer. Es decir, no estamos disfrutando, no estamos logrando nuestros objetivos ni estamos logrando nuestras metas. Todos, absolutamente todos, tú, yo y todo el mundo, cuando empezamos alguna tarea lo hacemos porque buscamos algún beneficio detrás de esa tarea, ya sea la realización personal, la mejora de nuestra salud, de nuestra autoestima, de poner logros, de pasarnoslo bien. Entonces, cuando aparece la desmotivación, ¿qué pasa? Que no tenemos ganas de hacer las cosas, que no las disfrutamos, que no estamos siendo todos los reales y todos los naturales que podríamos ser, cuando perdemos la motivación y en este caso en el deporte, perdemos los motivos que nos hicieron empezar. Quizá nuestro nivel de exigencia ha aumentado tanto que ya no estamos disfrutando del deporte. Algo que empezó siendo una fuente de bienestar, de salud y de emociones positivas, empieza a ser algo que nos quema. ¿Esto por qué se produce? Pues se puede producir porque nos estamos poniendo expectativas muy altas, nos estamos comparando con los demás, estamos perdiendo el foco del por qué realmente empezamos a nuestra práctica, porque una cosa es que empezáramos para que fuera algo dedicarme exclusivamente a algo profesional. Pero sin embargo, si simplemente empecé a la práctica deportiva para mejorar mi salud, para mejorar mi bienestar, me estoy equivocando el foco. Estoy perdiendo el motivo principal que me impulsó, que me motivó precisamente a empezar esa práctica deportiva. Es muy importante no perder el norte y recordar siempre tener muy presente por qué empezaste, por qué empezaste tú. Me encantaría leer abajo en los comentarios, me encantaría que dejaras un comentario explicándonos por qué empezaste a practicar deporte, por qué te metiste en el mundo del pádel, qué fue lo que te motivó en un primer momento a entrar en este mundo tan apasionante. Las tres consecuencias principales que se derivan de esta falta de motivación y que puedes sentirte identificado con alguna de ellas, si alguna te resuena o te ha pasado, me gustaría que lo dejaras abajo para que conozcamos cómo lo hiciste y qué estuviste sintiendo. Esto al final se podrá generar una empatía entre todos y yo creo que muchas personas se pueden sentir identificadas con tu propia experiencia. El primero de ellos se relaciona, la primera consecuencia, se relaciona con el agotamiento, con lo que se conoce como burnout. Este agotamiento puede ser tanto físico como mental, no necesariamente tiene que ser un agotamiento físico, pero muchas veces este agotamiento es mental, porque sí, puede ser que, por ejemplo, de un partido a otro, pues a nivel físico me hayas recuperado, pero llevo un agotamiento mental de haber perdido, de tener mucha exigencia, de que quizá la comunicación con mi compañero no es la mejor, que no estoy teniendo expectativas realistas, que se producen agotamientos. Estás cansado porque ya no disfrutas de eso. Por lo tanto, este agotamiento hace que pierdas absolutamente toda la motivación y todo el interés. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer algo por lo cual no se siente bien y no tiene cierta recompensa emocional. Por lo tanto, si estás experimentando ese agotamiento emocional, esa falta de ganas, es muy posible que ya no estés obteniendo los beneficios positivos a nivel emocional que te producía la práctica de ese deporte. Empieza a darte cuenta de qué sientes cuando estás practicando, cuando vas a jugar tu siguiente partido. La segunda consecuencia de esa falta de motivación es que desciende significativamente tu sensación de realización personal. ¿Qué significa esto? Pues que empiezas a notar que no logras tus objetivos, que no logras tus metas, ya no valoras lo que antes valorabas. Antes a lo mejor valorabas simplemente pasártelo bien y ahora si no ganas, ya no te sientes realizado, ya parece que no estás haciendo nada. Cuando realmente es posible que simplemente el hecho de hacer una actividad física y de mejorar tu salud física y emocional ya sea motivo más que suficiente para sentirte realizado. Pero ahí hemos perdido una vez más el foco. Hemos perdido el objetivo inicial de realizar esta práctica deportiva. Por lo tanto, es importante que te des cuenta que tu autoestima, que tu bienestar, que tu valía como persona no depende de tus resultados en un partido. Tu realización personal tiene que ser por quién eres y por tus valores. No porque un día tengas un buen partido o un mal partido, porque todos podemos tener malos días. Y la principal y consecuencia más negativa de esta falta de motivación es acabar dejando la práctica deportiva. Esto se aplica al deporte y se aplica a todo en general. La motivación no deja de ser la unión de motivos y acción, es decir, motivos que nos llevan a mantener ciertas conductas y a quererlas repetir durante el tiempo. La consecuencia más grave y la peor consecuencia de una falta de motivación siempre va a ser el abandono de la actividad que estábamos haciendo. En este caso, la práctica deportiva del pádel. Con todas las consecuencias derivadas tanto físicas como emocionales que esto tiene. Por lo tanto, es importante que si quieres mantener unos buenos niveles de motivación, definas de entrada qué objetivos tienes con esta práctica. ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué quieres lograr? ¿En qué te quieres centrar? ¿Te quieres centrar en que tu ejecución sea perfecta? Vale, entrena tu ejecución para ir mejorando, para ir motivándote en el camino. ¿Quieres simplemente disfrutar y gozar de unas buenas relaciones, de una buena interacción social, de mantener unos niveles de salud óptimos? ¡Perfecto! Ese es tu objetivo. Disfrútalo y en la medida en la que lo vayas consiguiendo y lo vayas logrando verás que te sientes mejor. Lo importante es el punto de partida, el para qué, el para qué lo haces. Si tienes claro ese para qué, podrás actuar en consecuencia y es difícil que la motivación desaparezca. Sin embargo, si empezamos a desmotivarnos, a establecernos metas que no son propias, que son de los demás, empezamos a perder el foco y el norte del para qué empecé a hacer esta práctica. ¿Empecé para ganar o empecé para disfrutar? Es importante mantener siempre el foco firme en aquello que quieres antes que lo que no quieres. Por lo tanto, mantén tus niveles de motivación muy altos y estate muy pendiente porque en el próximo vídeo vamos a tocar más temas emocionales muy importantes relacionados con el mundo del pádel. Si no has visto el vídeo anterior, te recomiendo que te vayas a echarle un vistazo porque es una pasada y déjame abajo en los comentarios si alguna vez has sentido esa desmotivación y cómo has vuelto a recuperar esas ganas que tenías al principio. Muchísimas gracias y nos vemos muy prontito. ¡Un fuerte abrazo!